Mientras sí digo que no siento cosquillita Cuando me mira, mi mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame besos de mamá, bésame con más segundos Dale, duro, que me duele, dale sin miedo que a mí no me asusta Y dale duro y suave, nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de mamá, bésame con más segundos Como si el mundo se fuera a caer Como si el mundo se fuera a caer Ese aplauso para Leslie Grace Leslie, muchas gracias por estar aquí con nosotros Con Francisco ¿Cómo estás? Muchas veces hemos hablado en diferentes teletones Así es Y porque tú siempre te acuerdas de tu hermana cuando vienes a un teletón Te acuerdas siempre todos los días Un privilegio Siempre te acuerdas de Francesca No, siempre, 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 todos los días Prácticamente todo lo que hacemos nuestra familia es para ella Pero hoy día es uno de los días que uno en particular piensa en ella Y piensa en muchos de los niños que son como mi hermana Que necesitan de nuestra ayuda y que necesitan de nuestro apoyo Ahí estás con tu hermana, ¿eh? Y de nuestra empatía, sí Esa es mi hermanita Francesca Mi hermana está La mejor hermana mayor que pueda tener una muchacha como yo Muchas gracias por haber venido, Leslie Gracias por tenerme aquí Nos vemos en el estadio Ya hay gente en el estadio, ¿verdad? Está reclido el estadio Allá estaremos con Leslie Nos vemos más ratito Gracias Recibe el corazón de Chile El corazón de la teletón Mario, tenemos donaciones también